Bueno, se trata justamente del encuentro espiritual, de poder parar a los equipos que vienen trabajando en las áreas como más sensibles, como es niñez, educación, género, que hoy en día están pasando, bueno, situaciones complejas, entonces es darle este espacio a estos equipos para tener un encuentro con el alma, un encuentro con el ser, que es de ahí donde proviene la fuerza, desde la Fundación Okamunaiki, junto a Abramo Kumaris, que venimos trabajando juntos hace muchos años, cuidando a los que cuidan, dándoles espacio para que las personas se encuentren y sepan que son personas antes del rol que cumplen, entonces es como cuidar y también acoger para que así podamos seguir lo que queda del año, que sabemos que van a ser meses complejos y es necesario tener ese apoyo extra de lo espiritual, de la fuerza interior para poder seguir. Dipti es trabajadora social, nos acompaña, ha llegado apenas hace unos días desde Sudáfrica y tiene su recorrido y comenzó por Santiago del Estero, en este acompañar que decía Javier, en este acompañar a los equipos a los que cuidan, o sea, necesitamos cuidarnos a nosotros mismos para luego poder cuidar a los demás, porque, bueno, pensamos esto, ¿no?, que no podemos dar lo que no tenemos, así que este espacio es para eso, para los demás. ¿Y qué es que ella pueda transmitir un poco de la experiencia que tienen estos países? Ella viene trabajando con infancias en extrema vulnerabilidad, con explotación sexual infantil y jóvenes en la guerrilla, en Sudáfrica, así que tiene una amplia experiencia en el trabajo en terreno y también en el trabajo con los seres humanos que somos todos y cómo rescatar lo mejor. Bueno, Dipti, first of all, welcome. ¿Qué puedes decirnos sobre esta reunión con la gente de Santiago del Estero? La verdad es que ha sido una experiencia muy bella, porque lo que he experimentado es la sinceridad de los corazones. En el mundo hay tanta desesperanza y que lo más importante es que las personas no pierdan la esperanza. Bueno, tú trabajas con personas en una situación terrible, ¿qué puedes decirnos sobre tu propia experiencia en otros países? No importa dónde estemos, todas las personas tienen valor, todas las personas necesitan ser entendidas y valoradas. Necesitan sentirse entendidos, valorados, respetados, amados. Es la necesidad de cada ser humano. He tenido la oportunidad de hacer este trabajo en varias partes del mundo y me he dado cuenta que cuando uno separa todas las diferencias de las capas externas, la necesidad humana siempre es la misma. La situación global del mundo está pidiendo, por favor, ayuda. Son lugares como este que realmente reencienden la esperanza y pueden hacer una diferencia. Y la diferencia es que antes se podía hacer en base a habilidades o capacidades, pero hoy en día lo que a la gente le falta es poder de voluntad. Antes la gente necesitaba un poco de medicina, pero ahora la gente necesita una inyección. Cuando nos juntamos así es como que nos inyectamos uno al otro, creamos una nueva esperanza, un nuevo entusiasmo y esto es lo que puede satisfacer la real necesidad. Dice que en los dos días que he estado aquí he experimentado esperanza y la esperanza es el camino. Les comentaba esta mañana en el desayuno que he estado en entornos mucho más vulnerables, que es de mucha más violencia, pero que experimento que aquí hay algo que todavía prevalece y lo experimenté con los jóvenes con los que me encontré. Lo que es poderoso y lo he experimentado con los jóvenes que estaba trabajando.